que es muy bueno que te trae bienvenido a un nuevo vídeo ya que nada en el día de hoy gente toca blue strike y básicamente ya quería subir este vídeo porque he empezado a jugar mis primeras partidas y como ya habéis visto en la portada me he ido al centro comercial no hemos podido resistir porque a mí me encantan las reliquias y me he pillado las katanas no me han salido baratas de hecho estaréis viendo por ahí un pequeño fragmento y me han salido más caras de lo que pensaba no pensaba meterle dinero al juego porque ya sé cómo es nitis pero bueno soy un desgraciado me gustan las skins y quiero lucirla porque quiere que te diga y me gusta esta katana muchísimo así que me costó mucho pero bueno vamos al lío si eres no al canal suscríbete activa el botón de la campanita dale ese botón de like a mí me ayuda mucho y a ti no te cuesta nada así que para un momentito el vídeo dale al botón y ahora sí podemos continuar pues bueno chicos que deciros yo normalmente estaba jugando con ran que me la compré porque me gustaba su barrera de hielo pero he estado jugando con nova últimamente y me ha encantado bueno últimamente las dos tres partidas que yo quiero jugar más blue porque la verdad es que me ha traído otra vez esa adrenalina el juego esos combates frenéticos todos sobre todo cuando juegas con equipo yo porque estoy rankeando solo así que si queremos formar un clan y vosotros estáis interesados que seáis pro pues decídmelo y lo hacemos vale más cositas haremos directos de bluestra y porque la verdad que me está gustando mucho el juego también nos hemos metido en partida a muerte en zona caliente creo que es y me ha encantado donde estoy lebleando un poco las armas y también en partida por ahí estaréis viendo un fragmento y la verdad es que está súper épico me ha traído otra vez esa cosa de deslizarme saltar girarme todavía estoy trató que ando un poco la sensibilidad pero bueno me he puesto el giro muy alto lo tengo que dominar porque creo que marca mucho la diferencia en este juego el giroscopio por lo menos para mí que estoy acostumbrado a él así que estaré por ahí dándole caña y subiendo y leveleando las armas un poquito claro está estoy leveleando y hace que muchos me habéis dicho por privado que suba la m4 y tal pero yo estoy subiendo la caja 6 me parece un arma buenísima y más con las modificaciones que llevo también me estoy subiendo la p 90 y ahora quiero subir me la llevo en el 44 y la otra la llevo el nivel 50 y ahora quiero subirme la escopeta está que la mp-755 que mata de un tiro muy pro para usar esa escopeta así que esperamos darle cañita voy a dejar con un par de partiditas para ver la katana y que me ha encantado decime si estáis jugando bluestra y si queréis que traigamos más contenido de bluestra y porque la verdad que pese a lo que he dicho siempre de nitis no se puede negar que han hecho un buen juego pero bueno siempre está ahí la cosita que van a cerrar en un futuro esperemos que no y bueno ahí se acerca también el warsaw mobile que también traeremos cositas del lo que me ha pedido os quiero mucho ser buenos ser buenos disfrutar del lustre porque es un jugazo y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós pues aquí vamos chicos en el avioncito y la verdad que este juego se ve muy muy bien gente vamos a caer por aquí y vamos a conocer las partiditas qué bonita está hasta el globo eso era un bot seguro qué bonita está la katana está mamá mira eso mira eso suop te corto te pico pero menos creo que se va por ahí ¿Dónde está el bolsito? ¿De cadera? Ahí está la gente Claro Lo siento, te pide por la espalda Uy, ¿son franco? Sí, sí Uy, lo dejó entero Ya se habrá curado, ¿no? Uy Uy, casi me mata Si, hombre va por un luto, algo Uy, gané Otra partidita, gente Ojo Tranqui, va ¿Dónde está? No es una mierda Lanzó una granada de gas Me he escogido a Nova porque me parece muy fuerte Hasta baja ahí Supongo que por mi rango Serán algunos bajitos, otros no Pasos No me asustes, hombre Qué bonitas están las katanas Las katanas, las katanas en singular Ojo Si esto me lo tomo, me hace Como más ágil, imagino Uy, una P90 roja Si era real, seguro Bueno, que hay muchos jugadores reales en este juego, ¿eh? Alter una V Hasta detrás de mí Otro enemigo ha sido destruido Me dejó ciego Tengo dinero, tengo otro UAV Otro por detrás de mí Voy para atrás Por ti, hijo de tu puta madre Vas a ver Pero no insultes ¿What? Es que han que echar de proximidad Pero no te la tomes Tírala Ay, Dios mío Me la he tomado por segunda vez Bueno, pues te mato y me voy No, la zona quita muchísimo gente No, voy a morir Ay, no me di cuenta de la zona Pero el juego me está aturtao Ah, estabas aquí No, me muero Me han derribado No ¿Me reanimo? No, no llego aún así, ¿no? No, no me esperaba que esta zona quitara tanto, ¿eh? No No Mamá, chiquito fuego Vasos Lanzó una granada de gas ¿Viene? Uh, uh, uh Hey, me gusta Bluestrike Uy, tiro de todas partes Me deslizo y te hago A tu casa Pero eso, para que no te acerques Uy, uy Loco, lo sigues por la barrita, compay No Venía Venía por su ludeza, pobre Una granada de gas La zona segura Golpa, amigo Golpa, amigo Golpa, amigo Qué importante el giroscopio en este juego, marica ¡Hola! ¿Otra vez? Golpa, amigo Bueno Vuelve para tu casa La zona segura Se está Golpa, amigo El explodrón enemigo Ha sido destruido La zona segura Se ha redifinado Turpa, amigo Ha sido destruido La zona segura Se está moviendo ¿Debo estar al último, compay? ¿Ahí lo oigo? Sí GG Bueno, gente Me está gustando mucho el juego ¿Eh? Me está gustando mucho el juego No, no Me está gustando mucho el juego Y'all see me flying Never drop down Drop down Smoking higher I am not round I'm not round No denying What I got now I got now Keep an eye out Keep it locked down Lock down See me flying Never drop down Drop down Smoking higher I am not round No No Gracias.